Doctor, muy buenas tardes. Un gusto estar en contacto otra vez con usted. Buenas tardes, Víctor. Bueno, tal cual como usted lo describe, la verdad que ya se están viviendo situaciones de mucha ansiedad, mucha tensión. No es solamente la cuestión económica para los que trabajan, sino la cuestión emocional que demanda mucho. La gente está demandando posibilidades de salir, de estar con gente, de hacer actividades diversas y la verdad que se está poniendo pesado. Pero bueno, seamos optimistas, como usted bien dice, ya falta poco para que dejemos de todo atrás. Bueno, el día de ayer tuvimos 25 casos positivos en Villa Constitución, con un total de 2.384 pacientes, uno que va de la pandemia, con 33 altas. Y lamentablemente tuvimos que agregar ayer en el reporte del día, tres fallecimientos más, que algo ya habíamos adelantado. Habían sido una paciente que falleció en el sanatorio de Rivadavia y dos pacientes del hospital. Lo cual hace un total de 52 pacientes fallecidos del que va la pandemia. Como siempre decimos, un ayudo afectuoso a la familia que han tenido estas lamentables pérdidas. Después en el departamento... ¿Tiene las edades de las personas fallecidas? Una de las señoras tenía 101 años, la que falleció en el sanatorio. El otro paciente tenía 56 años, que falleció en el hospital. Y el otro no tengo registrado la edad. Lamentablemente, el que de 56 años, tengo entendido que es un personal de la municipalidad de nuestra ciudad. Lo cual, bueno, puso de luto a todo el equipo de la municipalidad, ¿no? Un hombre joven que no pudo superar, lamentablemente, el coronavirus. En el departamento tuvimos en Bombal dos casos, en Empalme 8, en Godoy 1, en Juncal 2, en Pagón 3, en Pagón Arriba 1, en Rueda 1, en Sargento Cabral 1. Que hizo un total de 19 casos positivos. Y en las otras localidades que siempre nombramos, tenemos en Alvear 3 casos, en Arrullo 14, en Figuera 1, en General Lago 3, que hizo un total de 21. Ahora, un total, entre las 3 referencias estadísticas que damos, de 62 pacientes. Lo cual, vemos que va en disminución. Lo mismo va sucediendo con las camas de internación. En el día de hoy, tenemos solamente en el sanatorio 3 pacientes en internación en piso, como denominamos habitualmente, y 2 en terapia intensiva. En el hospital, tenemos en la terapia intensiva 6 pacientes, 4 que están en asistencia respiratoria mecánica. En la zona COVID tenemos 5 pacientes y en la zona roja, hasta ahora, no ha habido ningún ingreso. Así que tenemos la internación en una estabilidad, digamos así, de disminución. Que lo habíamos visto 10 días atrás, que teníamos entre 30 y 40 pacientes entre los dos infectores. Ahora estamos teniendo una cifra realmente controlada, de 15, 16 pacientes, que no superamos los 20. Entonces, es una cifra que nos da tranquilidad para poder brindar atención adecuada a los pacientes que requieran eventual internación. Bien. Doctor, al comienzo de la charla hablábamos sobre la esperanza. Y ayer, cuando usted se despedía, nos anticipaba que hoy nos iba a comentar algunas novedades con relación a las diferentes vacunas que se van anunciando en distintas partes del mundo. Bueno, hasta ahora teníamos tres vacunas que tenían bastante certeza en cuanto al resultado de efectividad. Empezamos con una que era la rusa del 92%, la de Pfizer del 90%, después la de Oxford que salió ayer, la última con 99%, la de Moderna que salió con 95%, o sea que tenemos cuatro vacunas que tienen una respuesta de producción inmune mayor del 90%, lo cual es sumamente positivo. Y también ayer se agregaron dos vacunas de China, que son de Sinopharm y Sinovac, que son dos vacunas diferentes en cuanto a su concepto de vacuna con las que hemos mencionado antes. Entonces, estas son vacunas que son hechas con virus vivos atenuados y en China han tenido un gran resultado, dado que en China vacunaron masivamente una gran cantidad de gente y no han tenido mayores resultados adversos. Ellos la hicieron más que de urgencia, la hicieron en fase 2 y ahora están terminando fase 3 con esta vacuna y entre la fase 2 y la fase 3 vacunaron una gran cantidad de población con muy buenos resultados. De todas maneras, lo que vemos nosotros en nuestro país, ya nuestro país está trabajando intensamente con la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa, pero que tiene su complejidad. Para que la gente comprenda, esto no es tan fácil de que llega la vacuna, nos la ponemos y se terminó el problema, sino que la vacuna recién, en qué etapa está en nuestro país. En nuestro país se han recibido lo que se llaman papers en términos de investigación o dossier también, que son formularios o datos que vienen escritos. Para que la gente lo entienda, son 11.000 páginas de esta vacuna, las cuales deben ser traducidas porque llegan en su idioma original o en inglés. Y estas deben ser traducidas al idioma español, por lo menos en dos de los módulos que tienen. ¿Qué significa esto? Por otro lado, todos estos procesos de autorización de vacuna pasan por cinco módulos. Los tres primeros son de formalidades y detalles sobre el proceso de la vacuna de fabricación, que esas generalmente hay que traducirlas al castellano, o sea que ahí tienen una buena tarea los que son traductores. Y los otros dos módulos son de los estudios clínicos, que esas sí pueden mantenerse en el idioma original o en inglés. Pero son cinco módulos que lo debe traducir el personal abocado a esa tarea, porque eso es un gran operativo logístico de traductores. Entonces, después de eso, cuando se realiza la traducción, se debe cargar a un sistema que tiene el ATMAT, donde una vez cargado ese sistema de ATMAT, los científicos nuestros son los que evalúan toda esa traducción y a partir de ahí empiezan a hacer los cuestionamientos y a preguntar al laboratorio desarrollador de la vacuna dudas que puedan tener sobre por qué esto, por qué lo otro. Entonces, un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Y una vez organizado eso, recién ahí los científicos que tenemos dentro del ATMAT son los que van a probar la vacuna. Y esto va a llevar un tiempo. No se pueden traducir, imagínense ustedes, 11.000 páginas en dos o tres días, sino que lleva un tiempo prudencial. Pero de esa manera, como se está haciendo con la vacuna rusa, pueden llegar los 200 de las otras vacunas. Entonces hay que poner a trabajar también en la traducción de todo eso y hacerlo. Es decir, que lleva su complejidad, ¿no? Bien. Doctor, justamente ayer escuché en un canal de Capital Federal informaban que el mes que viene llegarían las vacunas rusas, la vacuna rusa, y se comenzaría a vacunar a la gente que está considerada como de riesgo. O sea que no es tan rápido como avisaba ya el titular del informativo capitalino, sino que este proceso va a demandar un tiempo. ¿Cuánto tiempo estima usted que puede demorar? Yo calculo que ese tiempo, si ya empezaron a trabajar, los 30 días. O sea que, primero de formalizar todo esto. Una vez que se autorice qué vacuna va a comprar, digamos así, nuestro país, vendrá la parte compleja de toda la situación, que hay que montar un gigantesco operativo logístico para trasladar las vacunas. Desde el lugar de origen de fabricación, en el caso de la vacuna rusa se está hablando que podrían provenir de Hong Kong o de India, perdón, de Corea del Sur o de India, es los lugares donde se podría fabricar la vacuna. De ahí llegaría a Ezeiza, a nuestro país, a través de aviones, para lo cual no hay muchas empresas aéreas que tengan capacidad de trasladar vacunas con el sistema de frío. Entonces también nuestro país está valorando cómo adaptar aviones de aerolíneas argentinas para que puedan traer menor cantidad, pero en varios vuelos simultáneos, con las vacunas adecuadamente trasladadas. Una vez que esas vacunas lleguen a Ezeiza, de ahí hay que ver la logística a dónde van a ser trasladadas para su depósito y almacenamiento y posterior distribución a todas las provincias. Y cada provincia a su vez tendrá que tener la logística cómo distribuir a cada localidad de cada provincia. ¿Por qué toda esta logística? Para que lo entienda bien la gente. Esta vacuna tiene que ser, en lo posible, aplicada, en forma simultánea en la mayor cantidad posible de localidades del país. Vacunar a la mayor cantidad de gente posible, en el menor tiempo posible. Y tratando de respetar todos los protocolos de aplicación para no producir daños a la persona que puede llegar a tener la aplicación de eso, o no producirle una generación adecuada de anticuerpos si la vacuna no fue resguardada en cuanto a los requisitos que tiene en cadena de frío, técnica de aplicación y todo. O sea que esto va a llevar un tiempo bastante importante. Pero, si bien esto a nivel nacional ya lo están trabajando, a nivel provincial también, nosotros en nuestra ciudad también ya estamos trabajando, ya hemos tenido los otros días una reunión vía Zoom con gente encargada del hospital, dirección, vicedirección, la jefa de vacunación, la municipalidad representada por el doctor Eduardo Pelanda y representantes de la empresa Hacienda que han ofrecido toda la colaboración logística y estructural de la empresa para poder colaborar en qué? En que la campaña de vacunación que se haga en Villa sea una campaña prolija, aceitada, que funcione adecuadamente y que la gente no tenga inconveniente en el momento que llegue la vacuna. Lo único que vamos a tener que nosotros quizás dentro de la estructura que estamos planificando es retocar de acuerdo a las indicaciones que vengan de Nación, que Nación mande a provincia y que provincia nos lo diga de acuerdo a la vacuna que llegue. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como usted en algún momento lo dijo, tenemos que recabar los datos de a quién debemos vacunar y quiénes se pueden vacunar. En la primera etapa de vacunación se van a vacunar toda la personal que sea esencial, o sea que ahí tenemos que determinar exactamente quién va a ser esencial. Por ejemplo, para ustedes, de grupos de esenciales los periodistas estarían también como esenciales, o sea que lo han considerado hoy como esenciales porque ustedes son los que están permanentemente buscando la noticia, la información y están exponiendo en riesgo, o sea que estarían dentro del grupo de esenciales. No es que solamente seamos en equipo de salud, seguridad como prefectura, policía, gendarmería, sino también el periodismo, como otros miembros de otras dependencias que se lo va a considerar esenciales para poder vacunarlo. También se vacunarán todo el personal, las personas que tengan factores de riesgo desde 18 años en adelante y todos los mayores de 60 años. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que tener muy clarificado cuántas dosis de vacuna necesitamos para esta primera etapa. Entonces, a partir de ahí, saber que necesitamos tantas dosis, ver medianamente dónde están ubicados cada una de estas personas que vamos a tener que vacunar y buscar después el lugar más apropiado donde lo vamos a hacer. Si en centros de vacunación, si eventualmente ya lo tiramos como idea que podríamos utilizar las escuelas como lugares de vacunación, porque también tenemos que tener en cuenta si la vacuna requiere refrigeración, no podemos hacer vacunaciones al aire libre, ¿por qué? Porque los frisos no podrían estar expuestos, sino que tendrían que estar en un lugar resguardado. Y una vez tenido todo eso, arrumar los equipos logísticos de vacunación, preparar ya vacunadores que hay, entrenar a nuevos vacunadores voluntarios que va a haber. Vamos a tener que tener personas que van a hacer el registro de quienes se vacunan y entregarles el carnet correspondiente, explicarle muy bien a la gente si en el caso que sean dos vacunas, cuándo es la primera y cuándo va a ser la segunda para que no pierdan la oportunidad de la segunda, porque eso tiene que ser muy ajustado. Tenemos protocolos muy finitos, digamos así, en cuanto a justicia que hay que aplicar todo esto. O sea que eso lo estamos desarrollando ya, se está trabajando mucho ya en eso, estamos pensando distintas ideas y ya hemos propuesto reuniones de trabajo semanalmente y cuando nos digan que está la vacuna, Villa Constitución debe estar preparada adecuadamente para hacer una ejecución del plan de vacunación lo más estricto posible, eficaz y aceitado en el mecanismo de ejecución. Claro. Bueno, ojalá todo esto se dé al pie de la letra como usted lo supone, doctor, ¿no? Porque cuando uno depende de tanta gente, tiene miedo también, ¿no? Porque uno también supone todo el mundo será lo suficientemente responsable para llevar adelante semejante compromiso teniendo en cuenta que está la vida de tanta gente en el medio. Seguro, seguro que debe ser así, pero eso lo vamos a hacer con tiempo, incluso la promoción, explicarle bien a la gente para que no llegado el momento de esta primera etapa venga gente que no se puede vacunar y entonces ahí es una, entre comillas, una pérdida de tiempo porque hay que explicarle a la gente por qué no se vacuna o gente que va a venir pensando no, porque a mí me corresponde. También eso hay que tener muy en cuenta que las enfermedades preexistentes van a ser totalmente ajustadas a la realidad de lo que es una enfermedad preexistente. no va a ser algo tan sencillo tampoco y va a ser muy supervisado. Pero también hay otra cuestión. Una vez que toda la gente se vacune tenemos que tener equipos médicos de seguimiento de la vacunación de toda la gente cómo evoluciona en el tiempo inmediato, mediato y a largo plazo por efectos eventuales adversos de la enfermedad. Lo cual a la gente le vamos a tener que recomendar por supuesto, por escrito, por medios periodísticos y todo a qué cosas le debe llamar la atención cuando sea vacunado referirse al médico que se pueda asignar para este tema o los médicos o al grupo que sea y nosotros eso lo registramos en algo que se llama ESABI que es una planilla de denuncia obligatoria de efectos adversos de vacuna que se hace con todas las vacunas y recabar información y llevarlo a provincia, provincia lo llevará Nación y Nación lo trasladará al laboratorio que ha desarrollado la vacuna para ver si son efectos que los tenía contemplado la vacuna o no o si son nuevos para poder registrarlo. O sea que la tarea es muy amplia dado que es una vacuna nueva que no la conocemos igual que al coronavirus que no la conocemos o sea que es una tarea muy interesante para realizar y que la debemos hacer con la mayor seriedad posible para brindarle a la gente seguridad de lo que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, doctor, quedan un montón de preguntas para hacerle pero no me queda tiempo. Le agradezco muchísimo toda la información. Le deseo un feliz fin de semana y si Dios quiere el próximo lunes volvemos a contactarnos. Bueno, Víctor, un feliz fin de semana y realmente sí quedan cosas y ahora van a haber cada vez más cosas porque van a surgir prácticamente fines de noviembre y diciembre vamos a estar hablando prácticamente de vacunas porque creo que los casos van a ir disminuyendo para beneficio de todos y esperar con optimismo que la vacuna llegue y que empecemos a salir de esto. No se termina la pandemia. Vamos a ir saliendo pero nos va a costar todavía un buen tiempo luchar contra el coronavirus. Sin dudas. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Un placer, Víctor, como siempre. Muchas gracias.